Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, este tema dice, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, este tema dice, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, este tema dice, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, este tema dice, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, este tema dice, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, este tema dice, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, este tema dice, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, este tema dice, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, este tema dice, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, este tema dice, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, este tema dice, nunca es suficiente. Siguiente selección, baila, canta, disfruta esta noche, nunca es suficiente.